Mi nombre es Imelda Celene Gutiérrez Valdez. Pues allí estudiamos estilista, hay cursos de costura también, desarrollo humano. Pues vamos a la mañana en el curso de estilista y en la tarde vamos a desarrollo humano, zumba, computación. Me gusta más el corte y uñas y pues aplicar los tintes y todo eso. Aparte que están bien, pues van a aprender cosas nuevas y productivas para ellos mismos. Muchas gracias a El Maloro por darnos esta oportunidad y que pues ya nos demostró que sí era verdad todo esto.